Música Empezamos desde abajo y estamos aquí flow alquidela Ahora las más duras en panty nos modelan Siempre cortaba clases, la calle fue mi escuela Estos cabrones parecen mujeres, estos me celan Porque ahora estamos bien como el conejo Ya no se pasa hambre desde pequeño soñando ser grande Y nada de esto ha sido suerte, me jodido por lo mío Yo tenía el closet vacío pero A la de Phillip Blaine, Gucci Bollman El Mercedes negro con los interiores rojos como Kane Tengo a tu puta modelando el Calvin Klein Hay que joderse pero no pay me okay A la de Phillip Blaine, Gucci Bollman El Mercedes negro con los interiores rojos como Kane Tengo a tu puta modelando el Calvin Klein Cabrón yo vivo como un rey Mueve el culo, don't stop, hoe Flow fresh, los Robin y la Black Toe You don't get pussy nigga, you y pato Le gustan los gantes, el full tattoo como los vatos Sin chambear lo mato, corre en el plato Tú me das la narga y yo hago que te llueve el cacho, ese es el trato Yo lo mato y después me hago el que no fui Y me lavo las manos como Pilato En pinta de 12 a 12, tú cambia ahora, todo el mundo nos conoce Ya no cabe ni un maón más en el closet Las baby haciendo fila, tengo pa' mantenerla y que me vacila Va el compositor más duro, yo no fallo ni una sigla Y ahora tú es caro, manín aquí no hay freno, yo no paro El más certero, pa'l casco, todos los disparos La musa on fire, todo lo que se graba es palo Y se forma en donde sea si él se lo jalo Antes estábamos abajo pero ya subimos Y esas baby que tú miras ya se los metimos Siempre humilde pero ahora ven como lo hicimos Hay un par de envidiosos que dicen que no crecimos Cabrón el bicho ven y mamanos, antes pelado estábamos Pero ahora el dinero es suficiente pa' olvidar lo que pasábamos Nos salimos de la calle a controlar la carretera Ya mismo nos sacamos el Panamera Karate Philip Plain, Gucci ball, man El Mercedes negro con los interiores rojos como Kane Tengo a tu puta modelando el Calvin Klein Cabrón yo vivo como un rey Karate Philip Plain, Gucci ball, man El Mercedes negro con los interiores rojos como Kane Tengo a tu puta modelando el Calvin Klein Hay que jodirse pero no, 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 no Aún no estoy en la cima pero ya voy en proceso Del Cati vamos pa' encima y arrancamos y no hay regreso Yo no tenía un peso y ahora come carne Todo el que comió hueso, el flaco de los bolsillos gruesos Y ahora los Philly hasta pesan El que se la busca se va y no regresa Y el Virago a la mala lo enderezan Miles de personas que me aman y por mí rezan Mi único enemigo es la pobreza A Dios que me bendiga y que me lleve de la mano a donde voy Porque hay falsos disfrazados desde que vieron lo que soy La meta sigue siendo mi familia y el Roll Royce enfocao Si yo se pa' donde voy y lo que doy y no hay reversa Como ya les digo el brother No voy a dormir hasta que le compre a la vieja Casi la Range Rover Ganamos y antes estaban los Game Over Estaban en los Bleachers y ahora somos Kobe Kairi en los crossover Por Karate Philly Plain Gucci Boll Man El Mercedes negro con los interiores rojos como Game Tengo a tu puta modelando el Calvin Klein Cabrón yo vivo como un rey Por Karate Philly Plain Gucci Boll Man El Mercedes negro con los interiores rojos como Game Tengo a tu puta modelando el Calvin Klein Hay que joderse pero no pain, no gain El Cati Se, juera, dime Yeko El bicho te lo ritmo Habla Oswald El Cati, un lao, te dicen ya Habla Ganda, Santana Eh, de Golden Army Oye, ya está claro que Barra más cabrona que estas no hay Oswald Habla Julito Yeko Javich Y Tiburón Blanco Soldado